Yo, yo Perdón, me tomé mi tiempo, pero es que quiero apreciar cómo suena, vos sí Wow, wow, wow Denme en tiempo que improvise tranquilo Si puedo hablar de mí o de federal Puedo decir que hasta lo asimilo Es que quiero presentarme entre todos ustedes Estando tan tranquilo A filmaciones, cámaras pa' mis amigos Que entiendan todo lo que yo rimo Si me pongo presente entre ustedes Yo lo asimilo Si así miro a la gente De que esas veces sé Perdón si hay veces que me trabé Es que ni entrené, ni calenté, ni pensé Lo que iba a decir Es que improviso tan rápido, tan lento Que si fue así Así de sencillo Expliqué lo que es el freestyle Porque me sale de un estilo tan natural Es que les explico cómo sale tan simple Si hablo del abecedario Puedo explicarlo a diario Sale simple Así de fácil se los expliqué Cómo en tres segundos Un, dos, tres Me explicistea Es que no puedo explicarlo tan rápido Quiero tomarme mi tiempo Los beats que uso a diario Y si caliento para entrenar O para freestylear un rato Es porque quiero ponerme presente Desde el anonimato Porque estoy seguro De que nadie de acá me conoce Y quería explicarle Que hay veces que uno en la vida Puede ponerse con problemas más feroces Y que no les interponga en su camino Los que se crucen y los que conocen Es que hasta puedo hacerlo rimando todo Hasta a mí me sorprendo Porque hay veces que ni yo Ni mis pensamientos comprendo Y es que con lo que yo improviso Y aprendo día a día Es tan impresionante para mí Que va para mi familia Ni yo entiendo lo que digo Ni me comprendo Prendo el cerebro Pongo en on todo lo que yo siento Es que es tan sencillo Hasta para la cámara van mis sentimientos No, 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 no Una nota que me es tanele ¡Dale, sola! Pon la huevo a la verdad Estamos cero bello No es real Un héroe muerto y un zambero digital Pali, círculo y a coco, así te estés bien Nunca hay peón como el rey Dale su hogar, ponga huevo a la verdad Esta tierra al cero peso no es real Empachado de lavar la fortuna en soledad Nunca hay peón como el rey Dale su hogar, ponga huevo a la verdad Dale su hogar, ponga amor a la verdad Esta tierra al cero peso Esta tierra al cero peso Esta tierra al cero peso no es real Esta tierra al cero peso no es real Sal, morira, desde el fin, morira, sal, morira, desde el fin, volverá. Mírame bien, dijo al parter, no te sorprenda volverme a ver. Mírame bien, puedo morir, y una y mil veces renacer. Sal, morira, desde el fin, morira, sal, 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 morira, sal No te sorprenda volverme a ver Puedo morir Y un y tal vez es renacer Y otra vez hoy Y otra vez ves Que tu vestido vuela Que tu vestido vuela Y otra vez hoy Y otra vez ves Que tu vestido vuela Que tu vestido vuela Y otra vez ves Vela, vela, la tumba está vacía 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 de sol Y otra vez hoy Y otra vez ves Que tu vestido vuela Que tu vestido era Zapucay, zapucay, che gente cuera Que esta música campera retosa como Bagual Como Panosa de Rechúcara Se ha nacido en Federal Buenas noches Alba, alegría Arriba esos corazones Buenas noches, buenas noches, buenas noches Federal querido, venimos un megaño Las manitos arriba, no podemos bailar Todos alegres, todos felices Para ustedes, la nueva fuerza de la madre Y que todo el primer jugador Lo vino más Arriba esos corazones Y aquí al lado se armó el baile Se armó el baile, el costadito Vamos, 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 vamos más Seis vientos cortados del mismo cuero Trabajando con esmero entrenzado Este lazo que ha firmado en los brazos De un pueblo chamamesero Es muy difícil de cortar Capaz y a sujetar hasta el foro más mañero Es la nueva fuerza del chamamé Este lazo que aventamos trampa afuera Para ponerle a nuestro chamamé Marca propia donde quiera De punta a punta Estilo propio pa' mostrar Y le andan sobrando rollos Si entre buenos hay que tirar Se va agrandando la armada Cada vez pesa más al rebolear Te invitamos, juventud Vamos juntos a tirar Y arriba el champucay Ahí va el champucay, ahí va el champucay Y dos, tres, tres Se armó el baile Se armó el baile, Jesús, se armó el baile Claro que sí, claro que sí, señor Ay, se armó el baile, qué lindo que está eso, eh Ya puñado, ya puñado, ya puñado Nos vamos ¡Qué baile, piedra buena! ¡Qué baile, qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Tus ojos Tus ojos Son mi luz Tus labios Apagan mi sed Tu sonrisa Me da esperanzas Que hasta muerto Te podría querer Mis manos Mis manos Acarician tu rostro Mis labios Rosan tu piel Mi corazón Se muere De amor Ya no respondo Por él ¡Arriba! ¡Tieta! 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 ¡Egg! ¡Ahora! ¡Egg! 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 ¡La nueva fuerza con la voz! ¡Vamos! ¡Egg! ¡Egg! ¡Ey! 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 Tus ojos son mi luz, tus labios apagan mi sed Tu sonrisa me da esperanza, que hasta muerto te podría querer Mis manos acarician tu rostro, mi labio rosa en tu piel Mi corazón se muere de amor, ya no respondo por él Tus palabras, la ternura, tus gatos me hacen tu dueño Mi linda rosa Mercedes, sos la mujer de mis sueños Día mío en Zampucay Estación Chama Mesera ¡Arriba esos corazones! Lindo por ese bailongo, lindo por ese bailongo, vamos Los amigos de Buenos Aires Arriba la gente de Buenos Aires que está presente ¡Vámonos! San Salvador Ahí va el Zampucay, ¿eh? Ahora, 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 sí ¡Apucay! ¿Dónde andará el chofer? Se puede dormir, me parece Y la gente de la colonia, Jesús Seguimos Seguimos Seguimos, 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 seguimos ¡Vamos! la nueva fuerza de este momento sigue sonando, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta manera arriba la gente de la colonia vamos las palmitas por allá, mira vemos ahí arriba eso, 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 eso ahí me gusta, ahí me gusta, allá, mira al lado del pizarrón al lado del cartel ¡Upa! ahí va queriendo la gente el sonido en Petracular ¡vámonos más maestros! a ver dónde anda la gente de San Salvador ¡Vámonos pacíficos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pacíficos! Que el gran general hasta la muerte defendió Oh, pago lindo, como vos no hay otro igual Con tu gente tan cordial, difícil de comparar Hoy te quiero saludar, mi colonia federal Es mi pago, che hermano, en su corazón nací Y desde chico aprendí que si me voy, debe volver Orgulloso de ser coloniero de raíz Y el río del santo ¡Ay, mi vida! ¡Fiesta, fiesta nomás! ¡Para Magda! ¡Ara arriba nomás! ¡Dónde andan los amigos de Concordia! ¡Vamos! ¡Aquí está la FM también, vamos! ¡Eeeeh! ¡FM éxito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Meta Joda, meta fiesta! ¡Un celular por allá, vemos! ¡Vamos! ¡Vamos en busca de otro de los títulos que traemos! ¡Que llevan la marca de la nueva fuerza y suena para ustedes! ¡Para que baila el canducho este, eh! ¡Suena! ¡De esta, de 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 esta manera! Ahí va queriendo, va queriendo, va queriendo Muchas gracias por los amigos que están bailando Hasta imposible parecía, mira Omar y se armó Se armó, se armó Aquí está mi chamamé, se los quiero presentar Díjelo retosar, hembradera de flores Entre verao con los mejores, él también quiere estar No hay obstáculos en la vida que no se puedan esquivar Nosotros, nosotros para comenzar Surgimos desde abajo, a los golpes como balajo Pero con fe y muchas ganas de cosechar mañana Mil frutos de este trabajo Entre aplausos y Zambucay Aquí está, ya llegó La nueva fuerza del chamamé Llévatela con vos Y arriba el Zambucay Federal Vamos, vamos, vamos Eso me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Obra, chicos Mucha gente visitándonos de los distintos pagos De los distintos alrededores Vamos para ellos, vamos Los amigos que han venido también de los pagos de Buenos Aires Vamos, vamos, vamos Riva, él va Buenísimo Riva, él va Riva, él va Riva, él va Riva, él va